Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabe si le lo necesite aún, es jovencita y ya es mi novia. Amigos inocencia, 17 años, amos hace raro, 17 años, es su primer novio, 17 años, es su primer amor. Amigos inocencia, 17 años, amos hace raro, 17 años, es su primer novio, 17 años, es su primer amor. Escuchada, tiene la mirada, tomo a mano, siente algo extraño, te abraza, te abrazo, empiezo a temblar, tenderte miedo, diciéndole que nunca había tenido sensación ayer, en su vida, así, en su vida. Jesús es el amor, Jesús es el amor. Jesús es el amor, Jesús es el amor, Jesús es el amor.